Hola y muy bienvenidos a todos una vez más, espero estén sumamente bien. Hoy vamos a estar hablando de un hecho que sucedió en Australia en el año 2021 que tiene un final distinto al que solemos ver. Hoy les voy a hablar de Cleo Smith de tan solo 4 años de edad. La familia de Cleo, la familia Smith que vive en Australia está compuesta por Ellie Smith, su pareja Jake Glidon y por supuesto Cleo Smith de 4 e Isla Glidon de 7 meses. La familia suele ir a un camping que está cerca de Perth donde suelen ir continuamente a visitar algunos espectáculos que hay en la zona y así fue como el 15 de octubre cerca de las 8 de la noche ellos llegan en su camioneta y comienzan a armar la carpa una carpa que era bastante grande, no es de las que estamos acostumbrados a ver sino quizás esas que tienen dos ambientes bueno, en una estaba ubicada la cuna y la colchoneta o la bolsa de dormir de Cleo y en la otra estaba ubicada la cama de los padres, el colchón donde dormían ellos acá van a ver una foto para que puedan llegar a entender un poquito más de cómo era la carpa a las 8 de la noche Cleo se va a dormir cerca de la 1 y 10 de la mañana aproximadamente se levanta pidiéndole agua a su madre su madre se le alcanza y ella se vuelve a dormir y nuevamente ve a sus hijas a las 6 de la mañana cuando tenía que alimentar a Isla, a la de 7 meses ahí se da cuenta de que Cleo no estaba, ni tampoco su bolsa de dormir era imposible que ella haya podido salir por su propia cuenta porque el cierre o cíper se encontraba muy, pero muy alto a una altura que ella jamás alcanzaría comenzaron a buscarla por toda la zona pero no la encontraron fue así entonces que dieron aviso a las autoridades quienes se hicieron presente en el lugar y de inmediato comenzaron a buscar por toda la zona por todas las demás carpas que había en el lugar cerraron rutas, cerraron todas las carreteras los ingresos y salidas del lugar interrogando a cada uno de los autos que salía por la ruta que comunicaba a Penn de inmediato acordonaron todo el camping la entrada para impedir la salida y entrada de visitantes para resumir, la búsqueda fue por agua, aire y tierra primero pensaron que podía haberse ido hasta el mar porque estaba muy cerca de ahí pero sin embargo, estos oficiales que estaban encargados de la búsqueda lo que hicieron fue pensar que en realidad había sido un secuestro y esto es lo que hizo que la búsqueda fuera aún más eficiente es decir, no fueron por el lado fácil que sería el del agua pero lamentablemente días después de la desaparición de Clio el clima no ayudó para nada empezaron a haber un montón de tormentas pero vientos fuertísimos que impidió que pudieran seguir buscando esto hacía que la desesperación de la familia fuera cada vez más en aumento y entendiblemente pudieron obtener datos de alguna de las personas que estaban ahí que dijeron que a las 3.30 de la mañana aproximadamente de ese día en que desapareció escucharon el ruido de un auto un motor que para esa hora era bastante llamativo también buscaron en la casa donde ellos vivían donde vivía la familia porque quizás pensaron que alguien los podría haber seguido hasta el lugar donde estaban y ahí vigilarlos esperar el momento en que ellos se durmieran y llevarse a Clio el 17 de octubre su madre publica en Facebook un pedido de ayuda diciendo que han pasado más de 24 horas desde que vio por última vez al brillo de sus ojos que por favor le ayuden a encontrarla y que si escuchan o ven algo que por favor llamen a la policía una vez mejorado el clima ya para el día 18 de octubre la policía y los miembros del CES con drones y aviones buscan por toda la zona sobre todo la parte de la costa que era lo que no habían podido revisar antes y lamentablemente no encontraron ninguna señal de Clio un día después el martes 19 de octubre la policía difunde imágenes del pijama que llevaba Clio y el saco o bolsa de dormir con la esperanza de que alguien pudiera conocerlo o haberlo visto o dar algún tipo de información ya para el 21 de octubre tan solo unos días después se ofrece una gran recompensa de un millón de dólares australianos aproximadamente unos 700 o 750 mil dólares estadounidenses por cualquier información que conduzca a la localización de Clio sin embargo no reciben ningún tipo de información durante todo el resto del mes pero esto despertó además la atención internacional se dijo que cazadores de recompensa viajaron hasta el lugar para unirse a la búsqueda porque obviamente era una suma bastante tentadora la que ofrecían pero es ya para el 2 de noviembre cuando los detectives tienen una pista y comienzan a investigar y esta pista tenía referencia al auto si bien ellos no dieron mucha información de cómo llegaron hasta este dato el miércoles 3 de noviembre 18 días después alrededor de la 1 de la mañana los agentes de la policía estatal llegan hasta una casa que estaba cerrada también ahí en Carnarvon a 75 kilómetros del camping y a tan solo 3 kilómetros de donde residía la familia la policía entra a la fuerza en ese lugar y encuentran a Clio que estaba sola en una de las habitaciones los oficiales sin poder creer o para asegurarse de que era ella le hicieron esta pregunta y ella respondió con una vocecita que quedó registrada y de hecho hoy se habla siempre de esta frase cuando le preguntan el nombre y es me llamo Clio se encontraba bien aparentemente se la veía tranquila se la veía jugando con los juguetes que había en esa habitación pero no había nadie en la casa prácticamente dijeron que fue un milagro encontrarla sana y salva después de 18 días a las 4 de la mañana recién confirman de manera oficial que la habían encontrado esperaron hasta encontrar al sujeto que vivía en esta casa o al menos que la habitaba el ministro de la policía elogió a sus investigadores diciendo que el rescate de Clio no fue resultado de un avistamiento accidental o un suceso sospechoso fue el resultado de un duro trabajo policial que es un día maravilloso el día que todos esperaban con respecto a su estado de salud la revisión médica posterior determinó que Clio se encontraba físicamente bien así como que juega y parece comportarse con absoluta naturalidad sin embargo la madre dijo que muchas veces en una nota que dio tiempo después que ella se encontraba un poco rara que no era la misma pero de a poco iba recuperándose no hablaron en ningún momento si ella había sufrido abuso o no como esto había llegado a nivel nacional e internacional de inmediato publican una foto en Instagram junto a su hija y felices por supuesto por haberla encontrado hablemos entonces de el sospechoso y responsable de haberse llevado a Clio como les dije la arrestaron esa misma noche estaba caminando por una de las calles de la localidad de Carnarvon un hombre de 36 años que se dedicaba a coleccionar muñecas en especial muñecas y los vecinos dicen que siempre tuvo una actitud sospechosa también hablaron de que lo vieron comprando pañales algo que le llamó mucho la atención ya que este hombre no tenía hijos y esto puede ser una de las informaciones que recibieron los policías sin embargo ellos son muy reservados para que nadie sepa cómo suelen trabajar para poder atrapar a más delincuentes de esa forma y no como se diría en el criollo avivarlos de cómo trabajan también dijeron que todo fue un secuestro oportunista que él no conocía a la familia sin embargo al tener varios perfiles de Facebook donde en muchos tenía a menores de edad donde subía fotos de sus muñecas donde hacía videos mostrándolas vecinos también dijeron que él solía pasearlas y peinarlas en público a ellas a las muñecas algo que les parecía raro pero otra de las cosas importantes era que en una de sus cuentas tenía como amigo a la madre de Cleo sin embargo ella dijo no conocerlo y también aclaró que le da muchísima bronca saber que este hombre quizás veía las publicaciones donde ella pedía y rogaba por su hija y sin embargo nunca se la entregó con los días se comienzan a dar un poco de datos a ver cómo llegaron hasta este hombre hasta este sujeto y dice que fueron también un conjunto o una serie de pistas forenses que fueron vitales para encontrarla y sobre todo los datos telefónicos y además la recompensa dice que todo en su conjunto ayudó armaron un rompecabezas que condujeron todas a un mismo lugar también luego de arrestar a este hombre de quien ya les voy a dar sus datos estaban averiguando a ver si él tenía algún tipo de cómplice o se había trabajado solo con los días informan que en realidad este hombre llamado Terence Darrell Kelly había actuado completamente solo no se sabe cómo supo que la pequeña Cleo estaba ahí seguramente habrá estado vigilándolas durante la tarde cuando llegaron al cambio pero además querían averiguar si este hombre había tenido contacto con alguna otra persona que haya visto a Cleo en ese lugar porque de haberla visto ahí ese hombre o esa mujer que hayan estado en esa casa sabían muy bien que ella estaba ahí y que todo el mundo la estaba buscando pero luego sobre esto no pudieron comprobar absolutamente nada fue acusado de un secuestro menor así como un número indeterminado de cargos que no fueron revelados por estar bajo secreto de su Mario con respecto a esta aficción que este hombre tiene por las muñecas estaba obsesionada con estos productos vendedores del lugar dijeron que él le pedía cada tanto que le entregara estos productos estas muñecas envueltas como para regalo pero que en realidad siempre las tenía ahí como pueden ver en la imagen en un stand y tenía la casa repleta de juguetes y no se sabe o no se dijo si esto que él tenía acá era una manera de atraer a menores hay una versión que dice que él atacó a un policía y que luego tendría que rendir cuentas por ese delito también también dijeron que lo habían atacado en la cárcel cuando se enteraron de quién era y que fue lo que él había hecho y otra versión decía que él en realidad se había auto infligido algunas heridas pero nada de gravedad fue para enero del 2022 hace unos meses atrás que este hombre se confesó culpable y secuestrador de Clio y ahora espera la condena aún no hay fecha de juicio al menos no se divulgó estuve esos días pendientes de ver el resultado sobre este caso sé que les gustan los casos resueltos por eso esperé un montón de meses para ver si daban la condena si le hacían el juicio pero no por eso se los traigo ahora me parece que es una buena noticia entre tantas malas y me parece muy importante poder difundirlo ya que no suele pasar mucho de esto a mí solamente me han tocado hacer dos casos donde luego fueron encontrados los demás aún siguen en la búsqueda y lamentablemente esta semana les iba a traer o la semana anterior depende de cuándo suba este video les iba a traer el video de Yolanda tratando de difundir su búsqueda pero lamentablemente cuando lo estaba por editar la encontraron y no de la manera que todos esperaban así que vamos a esperar a ver qué se sabe más del caso y luego traerlo como casos de este estilo que terminan bien no suelen llamar mucho la atención de las personas es que no hay mucha información traté de conseguir la mayor cantidad de datos posibles los más importantes sobre todo y espero que les haya resultado de interés lamento que escuchen mi voz así no sé ahí abajo les dejé y estoy con todos los síntomas a flor de piel así que nada si hay vacunas por si no vieron el otro video si está el calendario completo de vacunación pero bueno cada vez vienen más grandes las cepas y para los que tenemos problemas respiratorios ni hablar bueno me despido no hablo más nos vemos nosotros en un siguiente video cuídense muchísimo gracias a los miembros del canal a los miembros de la comunidad los quiero cuídense chau chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video